La voz es una herramienta de comunicación por excelencia de los seres humanos, pero también existen personas para las cuales es fundamental para su trabajo, como profesores, locutores, cantantes, actores, entre otros oficios y profesiones. Son quienes además están más expuestos a desarrollar una patología vocal. De acuerdo a especialistas se producen principalmente disfonías por nódulos y pólipos vocales y demas de reiken debido a diversas acciones que son perjudiciales. Se ve generalmente en personas que ocupan mucho su voz y que no saben cómo ocuparla realmente, entonces que se esfuerzan un poco más, que hablan mucho, entonces eso produce en realidad algunas dificultades a nivel laringeo que producen estas patologías. Y obviamente los hábitos nocivos como el cigarro, por ejemplo, también afectan nuestros plies vocales y producen estos problemas de patología. Cuidar nuestra voz es fundamental para mantener una comunicación efectiva y para preservar nuestra salud a largo plazo. Después de un tiempo prolongado en el que nosotros hablamos, tenemos que hacer reposo, o sea, hay que descansar. Si hablamos una hora de manera permanente, tenemos que hacer a lo menos unos 15 minutos de descanso. Es súper importante además poder hidratarnos para tener una hidratación que sea sistémica y una hidratación durante el día que sea fraccionada. Para explicar sobre estas patologías y entregar recomendaciones, el Departamento de Ciencias de la Fonodiología de la Universidad de Talca realizó esta feria informativa que incluyó además diferentes actividades lúdicas para educar sobre la importancia del cuidado de la voz. Gracias. 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 Gracias.